¿Sufres de dolor de ciático? Vamos a realizar estos dos test para que puedas valorar tu situación desde casa. Para el primer test vas a bajar con la mano al piso. Si al ir flexionando la cadera sientes ese dolor punzante por la zona del glúteo y bajas hasta tu pie, entonces estás en un test positivo. Para este segundo test vamos a realizar rotación externa de cadera sentada o sentado en la silla. Si al cruzar una pierna sentimos mucho dolor y vemos que tiene poca movilidad comparada con la otra pierna, también nos encontramos con un test positivo al dolor de ciático. Si te costó realizar estos dos test, no te pierdas el siguiente ejercicio para hacer todas las veces que puedas en casa o en tu oficina. Así tendrás una opción más para aliviar el dolor de ciático. Desde posición de sentada a sentado, vas a tomarte la pierna con las manos entre cruza los dedos y vas a extender la pierna dolorida mientras sacas la cabeza hacia atrás. Luego flexionas la pierna y llevas tu mentón al pecho. Esto vas a realizarlo entre 8 a 10 veces cada dos horas por lo menos. Y créeme, empezarás a sentir bastante alivio. Y si te gustó este contenido, recuerda seguirme en mi Instagram personal arroba soniafitmethod para acceder a más videos como este.